Buenas, buenas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. ¿Ustedes pensaban que iban a zafar de mí tan fácil? Lamento informarles que eso no será posible. Aquí estamos con otra emisión de Mate y Canto. Hoy les quería contar de un lugar que a mí me encanta, aquí en San Fernando, que es la Biblioteca Madero, donde tuve la suerte de actuar en varias oportunidades. Primero, participé en un concurso para embajadores culturales, que me avisó mi amiga Marta Cholet, que no gané, pero me votó el público, cosa que me llenó de satisfacción. Después hice dos recitales en las escalinatas de la biblioteca con muy buena repercusión de público y además se hacía la gorra y tuvimos excelente recaudación. A partir de ahí, de ese año 2012 hasta el 2015, hice hasta aproximadamente tres recitales por año ya en la sala, que es un lugar muy lindo que parece un teatro. Después, bueno, en 2015 cambió la comisión de la biblioteca y ya las condiciones para alquilar la sala también cambiaron y se me hacía muy difícil, no me cerraban los números para poder continuar. Cosa que lamento, porque la verdad que el lugar es muy lindo, muy lindo para hacer cosas. Pero bueno, ¿quién te dice que el día de mañana podamos nuevamente hacer un recital en la biblioteca? Porque, viste, todo vuelve. Bien, pero por suerte de esas noches en la biblioteca quedaron muchos videos. Ahora yo les voy a compartir un tema muy triste, muy triste. A mí el drama me sienta, me sale bárbaro. Yo debo haber sido un actor en la época de los griegos, debo haber andado por esos anfiteatros griegos. Por algo debe ser que tengo esa fascinación por conocer el anfiteatro que está en Atenas, el Herodes Atticus. Yo creo que ahí actué, en otra vida. Bien, un tema triste grabado en la biblioteca Madero, creo que fue en mayo del 2015, si no me equivoco, de Manuel Alejandro, Procuro Olvidarte. Y van a ver que el drama me sienta bárbaro. Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro Procuro Olvidarte Procuro alejarme De aquellos lugares Todos los que sigo Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por haber sido un río Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Visando y montando Las hojas maridas Procuro cansarme Llegar a la noche A ver si en día Y al ver en nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras tú Por que siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no diría así Perdido Por no sentirme así Por no sentirme así Amén. 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 Y les dije, el drama me sienta muy bien. Muchísimas gracias a todos. Los espero en una próxima emisión de Mate y Canto. Chau, chau. Gracias.